El siguiente video es un mensaje de lucha contra el cáncer de mama previo al Día Internacional del próximo 19 de octubre. La cantante colombiana Soraya, quien falleciera a los 36 años de edad, víctima de una recaída de cáncer de mama, logró triunfar en los escenarios por última vez con su trabajo Soraya y el otro lado de mi vida, que le hicieron ganar el Grammy Latino en el 2004. Durante los últimos años de su vida se mantuvo ocupada en la lucha contra el cáncer de mama, creando programas sociales en favor de las mujeres con cáncer. Y este es un mensaje de ella para todas las mujeres. ¿Has pensado qué significa ser mujer? Es una pregunta que no hacemos con frecuencia. Aunque estés saludable, no importa tu edad, el simple hecho de ser mujer nos obliga a hablar de un tema. Un tema difícil de tratar, pero uno que debemos confrontar. Se trata de una enfermedad que de alguna manera u otra nos ha afectado a todos. El cáncer de seno ataca directo al corazón de nuestro ser. Es un cáncer que no conoce fronteras. Es inesperado y poco selectivo. No le importa si tenemos seguro de salud, si somos ricas, pobres, qué idioma hablamos, ni siquiera el color de nuestra piel. El simple hecho de ser mujer nos pone en riesgo. Es por esta razón que todas y cada una de nosotras tenemos la responsabilidad de cuidarnos. La educación es clave. La ignorancia nos encierra en un círculo de temor y dudas. Una de las formas de cuidarnos es con un autoexamen mensual que nos familiariza con nuestros cuerpos y nos prepara a reconocer cualquier cambio. Si notamos algún cambio, debemos consultar con un profesional de la salud. Otra forma de cuidarnos es incluyendo un examen clínico del seno como parte de nuestro plan de salud. Por ser el mejor método de detectar el cáncer de seno, en los Estados Unidos a todas las mujeres mayores de los 40 años, se les pide hacerse una mamografía anual. Además, ha sido comprobado que la mejor manera de luchar contra el cáncer es detectarlo tempranamente. Aunque los tratamientos han avanzado, aún hay mujeres que fallecen cada día de cáncer de seno. Sabemos que en ciertas comunidades, como lo son la afroamericana y la latina, el cáncer es detectado en etapas más avanzadas. Es muy importante saber y entender que la detección temprana es nuestra mejor arma contra el cáncer. Prefiero morir antes que vivir así. No quiero que nadie se entere. Nadie me encontrará atractivo. A lo mejor desaparece por sí solo. No quiero perder mi cabello. ¿Para qué pasar por todo este tratamiento si me voy a morir? No tengo seguro médico. Si pierdo mi trabajo, ¿quién cuidará a mi familia? Si me quitan mis senos, quedaré incompleto. Son testimonios de gente real y precisamente el motivo para informarnos más. Yo opino que enfocar nuestra identidad en la apariencia es peligroso. Nosotras somos mucho más que eso. El cáncer es complicado. No reta emocional, física, espiritualmente. Cuando me diagnosticaron cáncer de seno, mi primera preocupación fue sobrevivir. Después me enfrentaron una serie de miedos. Miedos que a veces me tumbaron y muchas veces me hicieron creer que nunca terminaría este oscuro camino. Solo al tocar fondo encontré mi salida, conociendo y aceptando mi verdadera identidad. No fue fácil, pero tampoco tuve otra opción. Mi vida lo merece. Les hablo por experiencia. Soy la hija, la sobrina y la nieta de tres mujeres colombianas que perdieron su vida al cáncer de seno. Estas mujeres no sabían la importancia de un autoexamen mensual, la necesidad de un examen clínico y ni siquiera la importancia de una mamografía anual. Su cáncer fue diagnosticado ya cuando estaba muy avanzado. El día que me diagnosticaron cáncer duró una eternidad, pero con el apoyo de mi familia, de mis amigos, con el poder de la música y de mi fuerza. Soy una mujer mucho más fuerte que Ana. Esta es mi vida y la tercera. Cada día nos acercamos más a una cura. Honramos y recordamos a esas mujeres que lucharon con valentía, pero que perdieron sus vidas. Y a ti, la sobreviviente, que celebramos cada uno de sus vidas. Y es muy importante que todas las mujeres nos hagamos la autoexploración o de igual manera podemos acudir al ginecólogo. A continuación les mostraremos el spot promocional para el evento del próximo 19 de octubre en relación al cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta especialmente a las mujeres y si lo detectamos a tiempo, la posibilidad de una curación es muy alta. Por tal motivo, el Instituto Municipal de las Mujeres Tamazulenses te invitan a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama este viernes 19 de octubre en punto de las 10 de la mañana. Te esperamos en las afueras de la presidencia municipal para la colocación del moño rosa en apoyo a las mujeres contra esta enfermedad. Y este domingo 28 de octubre, únete a la marcha en apoyo a los sobrevivientes de cáncer, dando inicio a las 6.30 de la tarde, partiendo de la esquina Niños Héroes y Ramón Corona para culminar en la explanada del Jardín Municipal. Favor de llevar algún distintivo en color rosa, globos, listones o banderas. Además de una veladora. Al término de la marcha te invitamos a que te quedes al foro informativo y experiencia de vida de mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Culminando con una velada artística, participación musical y sketch de mujeres egresadas de los talleres. Es vital importancia de contar con tu presencia. Únete a este movimiento en la lucha contra el cáncer. En otra nota importante, continúa la campaña de la semana de vacunación en nuestro municipio y se les invita a todos los padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar en las instalaciones del hospital civil. Y tienen que ir por favor con su cartilla de vacunación. Vamos a ver la siguiente nota. Gracias a las vacunas, muchas son las enfermedades que se han erradicado en el mundo entero. Por tal motivo en México, se llevan a cabo la semana de vacunación varias veces al año. Pero a pesar de tal esfuerzo y campañas que se hacen en cada país para ayudar a tener sus comunidades a salvo, son muchas las personas que mueren por enfermedades que pudieron haberse prevenido con el simple hecho de haberse vacunado. El Hospital de Primer Contacto de Tamazula continúa la campaña de vacunación con la aplicación de vacunas hasta la fecha a 12 escuelas aproximadamente dentro del municipio. Las vacunas que se están aplicando son hepatitis B, toxoide tetánico, sarampión, rubiola o paperas a niños menores de 6 años para complementar el esquema de vacunación, así como la vacuna contra el papiloma humano a niñas de quinto y sexto grado, así como a niñas de 9, 10, 11 y 12 años de edad. El Departamento de Medicina Preventiva del Hospital Civil informó que la semana de vacunación seguirá hasta concluir con las dosis que tenían pronosticadas, por lo cual es necesario que los niños que aún faltan de vacunarse acudan a las instalaciones del Hospital Civil en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a jueves, con la cartilla de vacunación, ya que sin ella no se les podrá vacunar. El ser vacunados no nos impedirá que seamos de alguna forma contagiados, pero sí lograremos tener nuestro sistema inmune fortalecido para luchar en contra de estos males y sanarlos mucho más rápido. Recuerden que la salud de los hijos depende de los padres. También en este mes de octubre, Tamazula realiza una campaña colectiva en el mes de matrimonio, con el único fin de que las parejas que están en unión libre se casen legalmente. Octubre es considerado el mes del matrimonio en todo el estado de Jalisco, y Tamazula no es la excepción. Por ello, a partir del día 15 de octubre, arranca en el municipio la campaña de matrimonios colectivos, la cual va dirigida a parejas que se encuentran en unión libre. Así lo dio a conocer el licenciado Ramiro García Torres, titular del registro civil en Tamazula. Es un beneficio que se ha venido instituyendo ya por parte del gobierno del estado, y que el mes de octubre se ha declarado como el mes del matrimonio. En este mes, lo que se procura es brindar las posibilidades para que parejas que viven en unión libre puedan formalizar su matrimonio de manera gratuita, sin ningún costo. Vienen hasta esa solicitud, cumplen los requisitos. Nosotros le damos seguimiento para formalizar su matrimonio. Naturalmente que eso le interesa al estado, le interesa al municipio, nos interesa a la sociedad porque la familia es la célula más importante de la estructura de la sociedad, que genera estabilidad y confianza para la ciudadanía. Aquí en Tamazula arrancaremos el día 15 de octubre y duraría la campaña hasta el 15 de noviembre, completando un año. Al funcionario se le cuestionó si con el cambio de administración fue modificado los costos por los derechos de actas o registros, a lo cual nos comentó. Cabe mencionar que en años anteriores se arrancaba dicha campaña al inicio del mes. En esta ocasión, con el cambio de la administración, fue necesaria recorrerla 15 días después, tomando la misma cantidad de días del siguiente mes, para completar el periodo que marca la campaña de 30 días. Para edición 21, Jesús Vázquez. Y en otra información de salud, fíjense que lavarse los dientes ayuda a tener buena salud dental, pero no nada más dental, sino también mental, ya que previene la demencia y el Alzheimer. Diversos estudios subrayan la relación entre la higiene dental, la demencia, el Alzheimer y otras enfermedades. Lavarse bien los dientes no solo ayuda a tener una boca saludable y una sonrisa atractiva, sino que también la higiene dental está relacionada directamente con muchas enfermedades. En un periodo de 18 años, de 1992 al 2010, un grupo de investigadores de la Universidad de California estudiaron a 5.468 personas que tenían aproximadamente 81 años de edad en promedio. Los investigadores descubrieron que las mujeres que no se lavaban los dientes diario, tenían 65% más probabilidad de desarrollar demencia que las que sí se cepillaban todos los días. Además, un estudio del diario de la Asociación Dental Americana del 2007, descubrió que las personas que tenían menos dientes, tenían mayor riesgo de tener demencia. Además, durante el embarazo, la higiene bucal es especialmente importante, ya que un estudio demostró que la periodontitis puede provocar que el bebé nazca con bajo peso. Además, si de cuidar tu cuerpo se trata, el cepillar sus dientes después de comer, manda una señal al cerebro de que ya terminó de comer y así ayuda a no consumir más calorías de lo que realmente necesitas. Y tú ya pensaste, ¿tienes buena higiene dental? ¿Y con qué frecuencia te cepillas los dientes? Pues la próxima vez que te los laves, recuerda que al cepillarte los dientes, aparte de mantenerlos sanos, estás previniendo muchas enfermedades. Y ya estamos en las fiestas en honor a Centeduviges. Estas se llevarán a cabo del 8 al 16 de octubre con varias actividades como misa, rosarios, castillos y más. Con el objeto principal de conocer, vivir y llevar a la práctica el plan parroquial, apoyados desde los planes de cada comunidad que trabaja para llevar una vida digna, desde el acompañamiento de la Virgen del Sagrario y Centeduviges. Con varias actividades se llevarán a cabo las fiestas en honor a Centeduviges del 8 al 16 de octubre. Los temas de reflexión que se ampliarán en estas fiestas durante estos nueve días son, ¿qué es un plan parroquial? Centeduviges en nuestra comunidad, problemáticas con nuestra comunidad, nuestras metas en el campo económico, político, social, cultural y por último el tema de Centeduviges, modelo en el campo religioso. También se realizará diariamente el Santo Rosario a las 6.30 de la tarde, la misa de novenario a las 7 de la tarde, además de ya tradicionales mañanitas y castillos, con la colaboración de Liceo Villalbazo, Teresa de Jesús Valencia y Dalia Íñiguez, que fungen como mayordomos junto con el señor cura Héctor Bernardo Arrezola Gutiérrez. Así como los presbíteros Isidro Gamaliel y Martín González Vázquez serán los encargados de darle enlace a las fiestas de Santa Eduviges, los cuales en la décima agradecen a las personas e instituciones que contribuyen con su danativo para la organización de estas fiestas. Vamos a este sondeo donde la gente de Tamazula opina sobre los festejos del 12 de octubre. A partir del 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque es cuando se inició el contacto entre Europa y América y que hoy conocemos como el encuentro de dos mundos. Con este descubrimiento cambia la forma en cómo antes se veía el mundo y las vidas tanto de los europeos como de los americanos. El 12 de octubre es también el Día de la Raza en varios países hispanoamericanos. Se conmemora el avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado por más de dos meses al mando de Cristóbal Colón y posteriormente haber visto tierra. La denominación del Día de la Raza fue creada por el ex ministro español Faustino Rodríguez San Pedro, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica eligiendo para ello el día 12 de octubre. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y de los colonizadores españoles. ¿Sabe qué se celebra el 12 de octubre en nuestro país? Sí, el Día de la Raza. ¿El Día de la Raza? No, no sé. ¿Día de la Raza? ¿El Día de la Raza? No, la verdad. ¿El Día de la Raza? Ah, la llegada de Cristóbal Colón a América. No sé. ¿El Día de la Raza? ¿Día de la Raza? El Día de la Raza. ¿El Día de la Raza? Pues no, porque no voy a decir eso. A parte de la celebración aquí en nuestro municipio del 49 aniversario de que Tamazula subió a rango de ciudad, hay otro festejo en este 12 de octubre y la gente también opinó al respecto. Como parte de la celebración que permita tener presente la fecha en que Tamazula fue elevada a rango de ciudad, se realizaba cada 12 de octubre en el Cerro de la Mesa un evento familiar en el cual se celebraba con música en vivo, convivencia familiar y en el año del 2009 se aprovechó dicho evento para la presentación de candidatas a reina de aquel momento. Sin duda la realización de este evento cada año podría ser parte de una tradición, aunque a la fecha, este año ya no ha contado con el mismo interés de participación. Hoy los miembros del Comité de Feria Tamazula 2013 ya están listos este sábado 13 de octubre para retomar nuevamente el evento, ya que varios años atrás se había dejado de celebrar y nuevamente el Cerro de la Mesa será sede de tan importante celebración para el municipio de Tamazula y se contará con música en vivo y completamente gratis, todo esto con fin de pasar un rato agradable en familia y retomar nuevamente las tradiciones. ¿Qué opinas de que este evento se realice en el Cerro de la Mesa? Pues que está muy bien para que la cultura aumente, ¿no? Está muy bien, yo pienso que así la gente y los jóvenes se divierten y gozan de un rato divertido con los amigos y la familia más que nada. Pues que está muy bien porque así se celebra un día importante. Pues muy bien. Bueno, mientras sean cosas buenas para todo el pueblo, bueno, ciudad, estaría bien. Pues está bien porque así son las tradiciones y hay que seguir con ellas. Está bien, ¿no? Porque es algo que nos identifica a todo Tamazula. Pues me parece bien para que la gente se distraiga y, pues, o sea, que goza lo que tenemos ahí arriba. Me parece bien. Perfecto para más libertad y un lugar donde se pueden divertir sanamente. ¿Y por qué no aquí? Para que todo el mundo participe. Allá iría nada más el que tiene coche o solo que pongan transporte o no sé, no. No me había puesto a pensar, pero pues también está bien. Pero aquí sería más participativo para la gente. Les recuerdo que estamos también a través de Facebook con todas nuestras noticias en Noticiero Tamazula para que también nos chequen por ese medio. Vamos a un corte comercial, no le cambies. Esto es Edwin Tiro.